Quien no lo sepa ya lo aprenderá, deprisa La vida no para, no espera, no avisa Tantos planes, tantos planes, puestos de espuma Tú, por ejemplo, tan a tiempo y tan inoportuna Inoportuna Eran más bien los días de arriar las velas Toda señal a mi alrededor Decía cautela Cuánta estrategia incumplida Aquella noche sin luna Tú, por ejemplo, tan bienvenida y tan Inoportuna Inoportuna ¿Quién sabe cuándo? ¿Cuándo es el momento de decir ahora? Si todo alrededor Te está gritando Sin demora Sin demora Quien no lo sepa ya lo aprenderá, deprisa La vida no para, no espera, no avisa Tantos planes, tantos planes, vuestos de espuma Tú, por ejemplo, tan a tiempo y tan inoportuna Oh, tan a tiempo y tan inoportuna